Y Fipo le guardé la seguridad, el coco. Era chaparrito, café y redondo. Y aparte estaba en el baño, ¿no? Le toqué... ¡Coco! Nada más o yo... Y uno que sufre de alergias dice, pobre cabrón, güey. Ahí traigo una fringüe, por si quieres. ¿Coco? Y salió el bato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De esos que se muerden las orejas ellos solos. Apenas le iba a explicar qué pasó, se echó a correr solo, güey. Yo lo rompo su madre a todos. Donde le hubiera venido frutas y verduras todos. ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! Voy corriendo y veo una cebolla en el piso, güey, llorando. Le dije a la cebolla, señorita, le pegaron. Dijo, no, me acaban de cortar, güey. Y sentí feíto, le digo, tengo un amigo soltero, así que este lo presento. Dejó de llorar, dijo, ¿Quién es tu amigo? Le digo, el mamadillo, el de seguridad, el coco. Y otra vez lloré y lloré y dijo, no, 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 el coco no. Salgo a mis hermanos y me tocó ver una pelea afuera entre una fresa y un chile jalapeño. Es lo más raro que he visto en toda mi vida. La fresa salió sin hacerle daño a nadie, con su bolsa e imitación Luis Huitón. ¿Dolió, culeras? El jalapeño venía en sentido contrario. Y en vez de ser un caballero y abrirse para que pasara la fresa, el jalapeño hizo esta nacada de pegar con el hombro. Y la fresa se volteó tantito. Y hasta eso, no tan mamona, mamá le dijo, oye, fíjate, ¿qué no ves? Pero los amigos del jalapeño, ¡Uh, te dijo pinche ciego de mierda, güey! Y el jalapeño que se prende dijo, ¡Eh, pinche fresa, bájale de huevos! Y había unos huevos. ¿Qué pasó? Pero vieron que era un jalapeño. ¿Qué onda, güey? Que por lo general huevos y chiles se llevan bien. Sigo hablando de comida, chingada, madre. Sí les voy a suplicar como cinco años de madurez para lo que sigue del chiste. No vamos a poder avanzar, ¿va? Bueno. Estaba el chile parado en medio. Y los huevos atrás de él. Y la raza gritando, ¡Eh, es un tiro solos, eh, es un tiro solos! Y los huevos dijeron, ¡Qué, nosotros nunca nos metemos, güey! Porque son unos caballeros, güey. Lo que sea de cada quien. Históricamente nunca han sido gandallas los huevos. Entonces, más frutas se unieron a la fresa. Como a respaldarla, ¿no? Llegaron mangos y papayas y otras frutas que no me sé sus nombres. Y la fresa se envalentonó, ¿vea? Yo era así, más mamonzona. Se tocó la oreja. Le dijo el jalapeño, ¡Qué maullas, gato! No te escucho bien aquí arriba en el éxito. Una disculpa, no hablo primaria trunca. Y los amigos del jalapeño, ¡Uh! Dijo que tu papá era un piquín, güey. Y el jalapeño, muy grosero, lamentó la madre a la fresa. ¡Fresa, chingas a tu madre! Y la fresa, ¿qué dijiste, naco? Donde todas las frutas y verduras voltearon, el jalapeño se armó de valor. ¡Fresa, chingas a tu madre! Y la fresa bien tranquila y sonriente.